Los cubatas, madre mía los cubatas ¿Qué pasa chav... Voy como estoy con la garganta Es que no se puede beber tanto tío Es que no se puede beber tanto Joder ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos de nuevo y antes de nada Fiaros la voz que tengo así que os deseo a todos Feliz Navidad y como no prospero Año nuevo por si en estos días No termino vivo, ¿vale? Ya me estáis escuchando la voz que tengo Os deseo ya pues feliz año nuevo Y feliz Navidad y todo Estos días, estos días atrás pues no había vídeo Lógicamente compromiso La fiesta, Nochebuena Pero bueno, lo típico chavales Lo típico de estos días Pero bueno, el vídeo de hoy Cómo no, hoy no nos podíamos quedar sin vídeo Y es curioso porque Vultra ha retuiteado un tuit de Jotty Real Jotty que yo ni siquiera lo conozco ¿Vale? No sé quién es Simplemente me ha picado la curiosidad Que pone aquí Q en Core, ¿vale? Está en naturaleza Tengo que atraparlo rápido Feliz Navidad Entonces digo ¿Esto qué coño es? ¿Qué coño es el Q en Core este? Bueno, pues lo he descargado Lógicamente Lo he probado Y esto es una pequeña mejora Para H en Core Solamente válido Para 3.65 Aquel que tenga H en Core Y aún no tenga eso Y como no Para 3.68 Como vamos a ver En mi PC Vita Una de ellas Esta que está en 3.68 Bueno, esto lo que hace Es que nos mejora aún más El acceso a H en Core No tiene ninguna mejora No vale para piratear Otro tipo de consola Simplemente lo que hace Es que cuando entramos a H en Core No le tenemos que dar Ni siquiera a Exit ¿Vale? Ya todos sabemos Aquel que usa H en Core Que instalamos H en Core Y cada vez que apagamos Y encendemos la consola Tenemos que darle A la burbujita de H en Core Y darle a Exit ¿Vale? Que apenas nos lleva Unos segundos Bueno, pues con este nuevo método Ni siquiera eso Simplemente Pulsamos la burbujita de H en Core Y listo ¿Vale? Lo vamos a ver Lo que vamos a hacer Como no es descargar Vamos a acceder a este link De Mega Que yo mismo lo voy a poner Tanto este tuit Como el enlace En la descripción del vídeo Y cuando accedemos Pues vemos esto Que está por aquí por pantalla Y justo por aquí Debajo mía ¿Vale? Pues poner descargar Como sí Pues nosotros vamos a descargar Como sí Y lógicamente Se nos va a descargar Este archivito Q en Core En formato sí ¿Vale? Lo vamos a buscar por aquí Y a mi me pone uno Porque lógicamente Ya lo he descargado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si lo veo aquí ¿Vale? Da igual Uno u otro ¿Vale? Lo voy a quitar de aquí Lo voy a cortar de aquí Lo voy a llevar a mi escritorio Voy a crear una nueva carpeta ¿Vale? Le voy a llamar Esto es porque yo quiero Usted lo puede poner Donde quieran ¿Vale? Le voy a poner aquí Cuenco ¿Vale? Cuenco Un cuenco Venga Pegamos por ahí Os voy a enseñar A instalarlo La verdad Bueno Está bien ¿Vale? Todo lo que sea mejor En PC Vita Está bien Bueno Archivo comprimido Extraemos aquí Y vamos a encontrar Una carpetita llamada Q en Core Y dentro Pues tenemos un archivo Llamado system.dat Y un archivo de texto Para leer Lógicamente aquí nos dice Cómo instalarlo ¿Vale? Que Cómo debemos hacerlo Funcionar Etcétera Bueno Yo lo voy a enseñar De una forma muy 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 sencilla Lo primero que vamos a hacer Es conectar nuestra PC Vita Lógicamente Tenemos que instalar Ashen Core Tenemos que iniciar Ashen Core Para poder acceder A VitaShare ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Todo es seguir estos pasos Que yo os voy a decir ¿Vale? Simplemente conectamos Ahí está Conectamos VitaShare ¿Vale? Yo lo tengo por aquí Y lo que vamos a hacer Es dentro de nuestra PC Vita Donde quieran ¿Vale? Donde quieran Yo le voy a poner Una carpeta Que se llama Pablo Y aquí dentro Pues yo voy a poner El archivo system.dat ¿Vale? Así de sencillo De momento Vamos bien Es muy sencillo Simplemente meter El archivo system.dat En nuestra PC Vita Donde queramos Ahora que vamos a hacer Pues ahora vamos a ver La PC Vita por pantalla Y vamos a ver Cómo hacemos Para que funcione Este nuevo método Así que vamos a la PC Vita Ahora ya en nuestra PC Vita Una vez que hemos copiado El archivo Pues fijaros Que fácil lo vamos a hacer ¿Vale? Cancelamos la transferencia Y nos vamos a ir Hasta donde hemos puesto Nuestro archivo system.dat Yo lo he puesto Dentro de mi carpeta Dentro de mi carpeta Llamada Pablo ¿Vale? Ahí lo tenemos Triángulo ¿Vale? Le vamos a dar a copiar ¿Vale? Una vez que lo hemos copiado Vamos a ir atrás Hasta dentro de User ¿Vale? Estamos siempre dentro de UX0 Vamos hasta donde Dice User Entramos en la carpeta 00 Entramos en la carpeta 6 data Y nos dirigimos Hasta la carpeta ¿Vale? Con el número 996 Porque esta en la carpeta Donde está el AshenCore Pues le damos a triángulo Y le damos aquí Donde dice Open Decrypte ¿Vale? Le damos ahí Se abre esta carpetita Triángulo Y paste ¿Vale? Le damos a pegar ¿Con esto lo que hemos hecho? Pues nada es copiar Del archivo Que nos deja este compañero A nuestro juego A nuestro AshenCore Y anólogamente Ya sería CuenCore ¿Vale? Pues simplemente Salimos de aquí Que iniciamos nuestra PSV ¿Vale? Y vamos a ver Si funciona o no funciona Debe de funcionar A perfección Si por cualquier cosa Tienen algún fallo Y no se inicia El AshenCore Es tan sencillo Como coger El programa final AshenCore El que yo tengo De cualquier otro youtuber Que ustedes Hayan seguido Para instalar el AshenCore Y vuelven a crear Su burbuja De AshenCore ¿Vale? Yo lo digo Porque al principio Modifique el archivo Sin darle a Open Decrypte ¿Qué pasó con esto? Que me corrompió La burbuja Y he tenido que descargar El final AshenCore E instalarlo nuevamente ¿Vale? Pero vamos Apenas me ha llevado Uno o dos minutos Bueno Venga Vamos a esperar Que se inicie por ahí ¿Vale? Iniciamos la consola Y ahora Pues vamos a probar Si ha funcionado Pues lo que vamos a hacer Pues buscar El AshenCore Y ya vamos a iniciar ¿Vale? Y simplemente Si ha funcionado No vamos a tener Que hacer nada más ¿Vale? Bueno En esta ocasión Ha fallado Me gusta que pasen Estos fallos En mi video anterior Creo que también Me pasó esto A veces falla No sé por qué Pero a veces pues No tiene nada que ver Con la modificación Que acabamos de hacer ¿Vale? No hagáis caso A este fallo No lo voy a cortar Porque yo sé que hay gente Que le puede pasar Y puede preguntar Oye, es que a mí A veces se me reinicia La PC Vita No pasa nada ¿Vale? Es totalmente normal Nuevamente Se ha reiniciado AshenCore Y como digo Ahora sí ¿Vale? Ahora debe de hacerse Todo automáticamente Si nosotros Tienes que hacer nada ¿Vale? Estamos viviendo Ha cambiado el menú ¿Vale? Y ya está Chaval Estáis viendo Así de sencillo Sería Bueno Iniciar ahora Ahora en este caso AshenCore Simplemente con esta Modificación ¿Vale? Ahora que os funciona Yo aconsejo En este punto A través del QCMA Simplemente apagamos Nuestro wifi ¿Vale? Iniciamos QCMA En el PC Y lo que hacemos Es que volvemos a copiar La burbuja AshenCore Esta nueva modificada Al PC Por si en el futuro Se nos daña Lo que sea Ya tendríamos Esta copia Modificada De QCMA Vamos a llamarla Ahora sí En nuestro PC Y si por cualquier cosa Queremos volver a instalarla Como ya está dentro De nuestra idea Pues simplemente Copiamos QEnCore O AshenCore A nuestra PC Evita nuevamente ¿Vale? Es un consejo Que yo doy Yo no lo voy a hacer Porque yo esta consola La uso simplemente Pues para pruebas Y demás Pero yo os doy ¿Vale? Os doy ese consejo Y a través del sector De contenido Con el QCMA Copien esta nueva Burbuja modificada A su PC Y tengan una copia Por si pasa algo ¿Vale? Así que nada chavales Espero que lo disfruten Ojo Vale Estos días De fiesta y demás ¿Vale? No se pasen con las bebidas Y sobre todo No cojan el coche Con las copitas ¿Vale? No cojan el coche Que No queremos tener Ningún accidente Así que nada chavales Nos vemos en el siguiente video Como siempre Espero estar un poquito mejor Y adiós